Martes de la 34ª Semana del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo, esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, o bien está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se asalá pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Admiraban el templo. El templo que admiraban era el segundo al que Herodes el Grande había embellecido. El mismo que fue erigido después de la destrucción del primer templo durante el sitio de Nabucodonosor. Aquel primero había sido construido por el rey Salomón, pues como el Señor lo profetiza, este segundo y más bello será abatido totalmente y lo será en el año 70. Para los interlocutores del Señor, después de tener ellos palabras de admiración, esa obra que era realmente maravillosa, escucharlo decir, de esto que contempláis no quedará piedra sobre piedra, imagino que hubiera caído, como decimos, como un baldazo de agua fría, de huelada. La destrucción del templo, que era el corazón del pueblo judío, el lugar de la casa de Dios, donde iban a poder dirigir súplicas, conseguir su propiciación, junto a la imposibilidad de reconstruirlo, tiene una explicación posible. Y la explicación es dada por la fe, por qué, bueno, se destruyó y por qué Dios permitió que hasta ahora no sea reconstruido. ¿Y cuál es esto? Ha sido el castigo y sigue siendo el signo de no haber aceptado a Jesús como Mesías. Dios habla también a través de esta forma terrible y dolorosa. Y hoy nosotros vemos cómo se destruyen e incendian iglesias en distintos lugares, incluso apartados unos de otros. Y lo vemos con espanto y con tristeza. Sin embargo, si Dios permite que esto suceda, es porque en el fondo son signos de una realidad más profunda, que sólo Él ve, que son los sacrilegios. Y temo que en estos casos las palabras sean insuficientes, las elegías, las aberraciones que se cometen en su iglesia. La gran apostasía que parece dominarla, son todos, todas, la razón verdadera que a nosotros nos permanece oculta. Y voy a decir o repetir lo que dije cuando fue el incendio de la Catedral de Notre Dame de París. Me atreví a afirmar que el Señor lo permitió. Es el mismo Señor que nos llama a que veamos los signos. Y este, el incendio de Notre Dame, es un signo. ¿Y qué signo? Permitió que se muestrasa en la iglesia de piedra lo que padece la iglesia por Él fundada. El incendio al que está sometida. Y fue durante la Semana Santa, recordarán, como dejando ver que estamos en la Semana de la Pasión de la Iglesia. Así se exterioriza lo que nuestros ojos no ven. Pero Dios sí ve. La iglesia arde. La fe se ha perdido. Y esto se percibe, no sólo estadísticamente, y por la baja concurrencia de fieles a las misas, y esto antes de este virus, sino también, lo digo con dolor, por la falta de fe de los que participan de los oficios, y la mayor evidencia es ver cómo se trata la Eucaristía. Sin reverencia, con indiferencia, sin señales ni gestos de adoración, ni durante ni después de la comunión sacramental. Sin garabandar, la Madre de Dios decía que la copa rebosaba, porque cada vez se le daba menos importancia a la Eucaristía. ¿Qué dirá hoy? Advertía la Santísima Virgen, debéis evitar la ira de Dios. En Aquita, el 6 de julio del año 73, le dice su ángel custodio a Sor Inés, y se lo dice a las 3 de la madrugada, el mundo hoy hiere al Sacratísimo Corazón de nuestro Señor con sus ingratitudes y ultrajes. Y al mes siguiente, es la Virgen quien se le aparece, y le dice, muchos son los que afligen al Señor. Deseo almas que consuelen para aplacar la ira del Padre de los cielos, almas que hagan reparación a través de sus sufrimientos y su pobreza, por los pecadores y los ingratos. Y más de medio siglo antes, el ángel en Fátima le pedía lo mismo a los tres niños. El 13 de octubre, bueno, lo que nos dice todo esto, es que todos debemos reparar y restaurar la iglesia, porque la iglesia de Cristo arde. Y el 13 de octubre del 73, fue el último mensaje de Aquita, la Virgen le decía, si los hombres no se arrepienten y convierten, vendrá un gran castigo, mayor que el diluvio. Las únicas armas serán el rosario y el signo dejado por mi hijo. La obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia, y se verá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán menospreciados y atacados por sus hermanos. Iglesias y altares serán saqueados. Este es indicio que esos tiempos profetizados están ya aquí. Y sigue diciendo, la iglesia estará llena de aquellos que acepten compromisos con el mundo. La mundanización de la iglesia, no la iglesia elevando al mundo, llevándolo a Cristo para que el mundo sea redimido y se salve, sino la iglesia haciendo lo que quiere el mundo, y siendo aplaudida por el mundo. ¿O hay con hablar de pecado, de castigo, de juicio, de perversiones, de necesidad urgente de conversión, de salvación? De eso no hay que hablar. Y se ha cambiado a los fieles por el público, y al público hay que contentarlo, decirle lo que le gusta oír, no espantarlo. Si no, se te va, no viene nadie. Ahora somos todos, resulta que somos todos mejores que Dios, más misericordiosos que Él. Que aquello todo era cosa del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Si no os arrepentís y no os convertís, todos pereceréis de la misma manera, dice el Señor. Es que no han leído Mateo 24, ni Marcos 13, ni Lucas 21, que es el Evangelio de hoy, en parte, ni la segunda carta de San Pablo de los Tesarolicenses. Ni el Apocalipsis. La Iglesia en llamas son los pecados dentro de la Iglesia. El mal que denunciaba Pablo VI. Es el demonio contra la Virgen, contra Nuestra Señora. No es un monumento, un patrimonio de la humanidad, lo que arde, Notre Dame, sino la Casa de Dios. La Casa de Dios que se ha convertido en un museo, no en lugar de plegarias y de adoración. Y eso es lo mejor de los casos. Cuando el ídolo entra en la Iglesia, sale Dios. Cuando el ídolo entra en la Iglesia, sale Dios. Es la apostasía en la Iglesia. Y pasa lo que pasó con el Templo de Jerusalén. Cuando Israel no reconoció al Hijo de Dios y le dio muerte, Dios abandonó al Santo de los Santos. Se rasgó el velo del ingreso y no quedó luego piedra sobre piedra. Las llamas oscurecen la belleza de la catedral que la fe había erigido. El humo de Satanás. Decía Pablo VI, por alguna grieta entró el humo de Satanás. Ese himno vivo de piedra y de luz en alabanza, único en los anales de la historia de la humanidad. Dios eterno entrando en nuestra historia, en la plenitud de los tiempos, para redimirnos con el sacrificio de sí mismo en la cruz. Ese es el templo que arde. Y arde precisamente cuando se está celebrando el sacrificio, porque en ese momento fue. Pero ánimo. Porque junto a la Iglesia falsa que apostata, que se vuelve complaciente con el mundo, que desprecia, ignora a Cristo, en la que el ídolo se cuela, está la otra, la verdadera, hecha de mártires y de héroes. Es la Iglesia del sacerdote que celebraba la misa en Notre Dame, cuando estalla el incendio y no la suspende, mientras suenan las sirenas de alarma, ni se van los fieles, y tienen que ser desalojados. Es la Iglesia del Padre Funier, que ingresa entre las llamas y rescata la corona de espinas, y el Santísimo, y solo entre las llamas y el humo, bendice con el Santísimo, para que el Señor proteja aquellos muros y torres, y el Señor se lo concede. Estos también son signos proféticos. Hemos visto una foto muy elocuente, en la que aparece la estatua de la Pietá, detrás del altar mayor. Allí está la Virgen del Silencio, sosteniendo a su Hijo muerto, sosteniendo hoy a la Iglesia de su Hijo, entre los escombros y las cenizas. Allí está la cruz con su radiante luminosidad, porque la victoria es la de Cristo. Allí está el altar, donde Jesucristo se hace presente, en su sacrificio y en su gloria. Allí estamos nosotros, contemplando a la Madre que nos dice, no temáis, yo estoy aquí con mis súplicas y mi protección. Junto a la cruz, María con el pequeño resto. Así es ahora, en estos momentos de la pasión de la Iglesia. El resto fiel al Señor, junto a María. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!